Amigos, vean ustedes a Marta, le está ayudando a Chico a trabajar, y allá está Chico, vean, miren, ahí me caí yo, ya vengo, no me mentira ahí. Ahí está Chico, ahí está Chico ya trabajando, y allá está la Marta, miren, y la Cata está allá arriba, estaba Chiqui. ¿La Cata peleando está? La Cata peleando está, ustedes. Nosotros venimos a trabajar, ¿verdad? Sí, sí, es cierto. Ah, bueno amigos, miren, allá se ve Martita, miren. Ya vio, si es que ahí me caí, y dice Jason de que yo por fregar me caí ahí, no es así. Sí, ahí está, miren, ahí está, está este, de la Cata. Sí, todos vienen para abajo, ya miren ustedes, todos cómo se miraban, todos que vienen para abajo, miren, ahí está Chico. Ahí está ya Chico, va, y miren, pues ahí estaba Marta trabajando, va. Sí, la Marta no vino de por gusto, la Cata solo alegando, está ahí, miro yo. Sí, ahorita le voy a preguntar, no, yo le voy a preguntar la Cata que es que tiene contra nosotros ahora, va, porque realmente a mí me molesta de que ella venga y se pone a decir cosas. Ahorita ya está alegando, ya viste. Sí, porque la Cata, o sea, la Marta nos vino a ayudarnos. Ajá, y ella está tranquilita ahí, y ajá, y trabajando. Miren, miren, ve ustedes. Ahí está Chico también. Yo para que se enoje más la Cata, le voy a decir a Chico que le voy a dar un beso yo, para que se enoje. La Marta iba a comprar este Arnold. Cuidado con lo chico, se va a caer ahí. Yo me quiero ir, me dijo. Y vino el neco y le dijo, vaya, vamos, pero no hay comida. Y yo le dije, vaya, si me quiere, aunque sea un tu huevo. ¿Qué se viene con nosotros, niño? Y puede ser tu huevo. Ah, pues a ver qué trago de comida. Cuidado. Cuidado. Y se vino y se a ver si ya comió. Me disculpen los instructores, pero ya el cuerpo ya lo pide. Me van a sacar, igual que me sacaron al... Ya mucho. ¿Cómo te sentís vos, Jason, de estar aquí? Pues me siento bien contento. ¿Verdad? A pesar que te destrozaron el corazón. Sí. Pero hay que estar al cien, va, Jason. Ahí viene el que me lo destrozó. Ah, sí, ahí estamos, es cierto. Mira, ni se ve de vos. ¿Es tu amigo, Jason? Mira, ya no quieren ni ser amigo. ¿Pero eso usted está en contra de mí también? No, pero no. No, va, está bueno. No, ahí estamos, no. Cuate, Jason, ¿quién ha sido el mejor cuate para vos? ¿Y quién es la mejor amiga? Decí la verdad y que no te haga hablar el neco. ¿Por qué? Porque... ¿Cómo él te da piso, va, sinvergüenza? Sí. Y usted es un traguín, un traguín. Porque te da piso de que estás con él, hablar bien de él. Pero si usted no te diera piso hablar bien de mí. Pero es traicionero. Pero el señor acabó yo le dije a patoja que le... ¿Dale mis caracas? Esa patoja, ¿no? Sí, porque no sé cómo se llama. Ah, no. Pues ya que están hablando mal de su espalda. Ya sudó Marta. ¿Ah? Ya sudó. ¿Ya? ¿Ya comió Marta? No. No ha comido la Marta, usted. Marta hubiera comido... Pero ¿por qué la Cata está enojada? No, sí, sí. Eso es lo que a mí me puede caer tan mal y que me perdonen los suscriptores. Pero... No, es que me cae mal de que la Cata ande enojada. Uno no le está haciendo nada a ella y no le está pidiendo nada. Sí. Y entonces ¿por qué ella viene a ponerse a alegar con uno? No, mamá. Sí, por eso cuando bajemos allá le voy a preguntar a la Cata qué tiene contra nosotros. Sí, porque verás que la verdad también yo le dije, ¿de quién es ese costal? Le dije yo a la Cata. Ella me dijo, este chico deja las cosas ahí tiradas. Yo no se las voy a estar recogiendo, ni se las voy a estar subiendo, ni bajando, dijo. No significa, dice yo, sí. Porque mira ahí, a enfocar la Cata, ya está, mira la Cata. No, no, mentirosa. Yo dije, ese chico donde sea de esas cosas tiradas, pues no mataste. No, yo tampoco no dije que maltrató la Cata. No, no. Pero ¿por qué estás enojada, pues, Cata? ¿Qué te hemos hecho? Yo en ningún momento dije yo que la... ¿Qué dijo? Vaya, yo no me voy a meter, Cata. ¿Dónde estás? Hay bastante leño para tirarte. Tíralo, Cata, por mí no hay problema. Con que no me la espalda mía es tú. Ahorita ahí sí, cuidado, ¿verdad? Yo soy leco. ¿Por qué es tan sentimental en los hombres? No, no, no. O sea, a mí, lo que a mí me causó fue así como que miedito. Porque ella dijo de que iba a besar a alguien. Y cuando dijo así, yo creo que no sea mía es más que suficiente, ¿verdad? Si no, pobre. Si no, mira. Chicote. Te quedaste en el sofá. Y la Cata, a ver qué le picó, porque bien. Me importó. No le pongamos asunto a la Cata, hombre. Mira, ni chico le pone asunto que chico, ¿verdad, chico? Chico, ya está echándole ganas. Echándole ganas. Para salir adelante. Bien, chico. Ese es el apodo, chico. Muy bien. Cata, y no, y yo, y no, yo estaba allá con el machete pues allá arriba, donde la chica y me dejó. También, ya eso no ayuda. Ya eso, vení. Porque no tengo machete, vos. Con la mano, ¿está diciendo? Bueno, yo creo que yo me voy a ir, porque antes de que yo vaya, vaya a hacer algo que no debo a vencer. No, papá, chico. Ya hace mi mochila. Por favor, chico. Bueno. Buena. Ya. Pues la verdad que, Cata, ¿qué es lo que te molestó, pues, Cata? No, no. ¿Qué te hizo la chica? Ah, voy a seguir, te voy a botar un pie. Sí, pero yo lo voy a pasar. Pero. ¿Pero qué te hicieron, pues, Cata? Está enojada. Está enojada. Sí, yo soy asustada. ¿Así sos de enojada? Así hago en mi casa también. Pero ¿por qué? ¿Ah? Un asunto. de vecinos, contanos el asunto es de nosotros de otra gente de otra gente que hicieron, que dijeron el mal espero, voy a decir segura mejor decirle que ahorita te vas enojada desahogarte desahogarte se puede pues como no se puede usted porque no quiere si quisiera si se desahogara si cata decime pues porque estás enojada chico no quiere decir verdad chico mira yo me quedé grabando aquí porque la chiqui dijo que antes que yo mejor se bajó ella estaba grabando ahorita me quedé yo si 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 cata más después más después me quedé me quedé no me entiendes a lo menos pero hable no hable ustedes van a mandar las otras que trabajan aquí como quieren que las otras para todas estén trabajando aquí porque perdiendo tiempo venimos solo perder tiempo viene con la mano yo con la mano yo estaba chapeón yo yo le vi a usted va que yo sí estaba ayudando decímelo aquí enfrente de la cámara la puede decirme decirme porque la chica usted le dijo le dijo a chico le dijo más de todo bueno se vino la chica se cayó para joder yo lo vi pero será que se cayó de es de mentira será que de mentira porque ahorita también que bajé ya mero me iba a caer yo también porque yo estaba embarazando me cae mire ella se no está embarazada en verdad estás embarazada pues sí estoy seguro que sí cata vos me asombras vaya pero quien no hizo nada pues yo iba a tipizar el chico yo iba así van a llegar mi panza así yo iba a tipizar en los bordos no me ha caído oye Arnold yo me iba a tipizar dice que así ya se le mira la pancita pues dice que así se viene dice pregunta al chico va a ver no de verdad ahí está la luz también la chica y por ganas de chingarse cayó sí sí porque es así dijo Jason lo viejo Jason me dijo pero yo me sentí mal por eso te fuiste me fui por ahí contaron que dice que está llorando estaba dice yo lloré en las piscinas y fue también también así pues si Cata así hizo en las piscinas también también por fregar pero el de las piscinas usted misma la reempujó usted tuvo la culpa ahí la rimó más con el chico pero vino él le dijo chico vení le dijo viendo el chico no vio a mis hijos luego le brincó yo vi por eso yo me enoje y yo llegué a pelear con él ya 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 vaya pero mira hasta para que ya no te enoje la chica y ya se fue sí bueno amigos dejamos este video por acá ya está Arnold nos vemos hasta la próxima chico